Simulacros. Este es el nombre de la obra que escribió el generaleño Christopher Angulo y con la cual ganó la categoría Obra Larga del primer concurso nacional de dramaturgia inédita del Ministerio de Cultura y Juventud y el Teatro Popular Melico Salazar. Este concurso busca favorecer el crecimiento profesional del teatro por medio de la creación. La obra habla sobre la soledad, no tiene un estilo específico, es una comedia donde el humor nace de la indecisión y del sufrimiento que tienen los personajes, de cómo posponen lo que tienen que hacer y tiene momentos muy poéticos como una manera de develar su mundo interno. Una obra de cuatro personajes que trabajan en una oficina, ellos se encargan de lo que es la papelería, el lugar está lleno de cajas y papeles, ellos se encargan de acomodarlos, es como un ambiente monótono. Ese día reciben la noticia de que por prevención tienen que realizar un simulacro. Cada uno de ellos tiene una línea particular, hay uno de ellos que tiene una relación amor-odio con su madre que está a punto de morir, un chico y una chica que son parejas y se encuentran en una relación súper inestable y finalmente una chica que antes de llegar ese día a la oficina esta, un tipo de la calle, un indigente, le dice vos tenés que encontrarte contigo misma y ella empieza como una neurosis en relación a esto y cree que eso significa que es que hay otra ella en el mundo que le está robando todo. Entonces ellos no quieren realizar el simulacro porque no ha sido un buen día y finalmente cuando inician el simulacro la línea personal de cada uno de ellos explota generando así el conflicto teatral. Para este generaleño fue una gran oportunidad de mostrar sus habilidades. Esta obra habla mucho sobre la soledad, también es una forma de experimentar y expresarme en lo que son los vínculos, los vínculos con la familia, los vínculos con la pareja y los vínculos con uno mismo, esa forma de cómo se conoce a uno mismo. La obra habla un poco sobre lo difícil que es enfrentarse a la vida, que a veces no sabemos qué queremos o hacia dónde vamos pero hay que seguir luchando, esa es un poco la temática que intento abarcar en la obra. Christopher es vecino de Buenavista de Rivas, trabaja en el Teatro Chaplin y en el Teatro El Tabanco, además da clases de teatro y talleres, escribe textos y es egresado de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Nacional. Esta es la primera vez que participa en este tipo de concursos pero escribe poesía hace tiempo, tanto así que también logró en su momento un segundo lugar en el certamen literario Brunca. Sumado a ello tiene textos en antologías y revistas. A mí me da demasiada alegría por el premio porque en el arte a veces es complicado y cuando uno recibe estos estímulos uno quiere seguir trabajando sobre lo mismo, se siente motivado, además me parece que es una excelente oportunidad también para motivar a otros jóvenes a que desarrollen sus propios proyectos ya sea relacionados con el arte, también una forma de incentivar a las autoridades correspondientes. Indicó que en Pérez Celedón hay mucho talento que merece recibir más apoyo. Porque por ejemplo en Pérez Celedón conozco a muchos jóvenes que están haciendo arte desde la danza, desde la pintura, desde el teatro, desde la música y me parece que el arte es una de las principales formas para el desarrollo integral del ser humano. Con el arte podemos alejar a la juventud de un montón de los problemas que nos afectan hoy en día. Este joven espera seguir adelante y dando lo mejor de sí en cada uno de los trabajos que realiza.